Es la cita de este fin de semana en Aragón TV. El Manfilter recibirá el domingo al mediodía al Perfumerías Avenida con el objetivo de igualar la serie de semifinales. La duda para las zaragozanas es Jacqueline Slatanova. Tras el golpe en el partido del miércoles, Slatanova sufrió un desvío en el tabique nasal. En caso de que la búlgara esté en condiciones de jugar, deberá hacerlo con una máscara protectora. Hoy o mañana voy a probarla, a ver cómo me encuentro con ella y bueno, iremos viendo con los entrenadores. Para ser conscientes de la dificultad del partido basta con repasar los datos. El Perfumerías se impuso en el primer encuentro de la serie por 23 puntos y en la liga regular por 13 en Zaragoza y por 20 en su pabellón. Salimos como un poco con miedo o no sé qué, porque pasa más o menos la misma cosa, han pasado las tres veces, es igual. Así que tenemos que empezar muy bien, muy seriamente y ser regulares durante todo el partido. El Eduardo Lastrada volverá a presentar su mejor entrada para empujar al Manfilter en un partido histórico. Este domingo jugamos a las 12 en Aragón TV. No te lo pierdas. ¡Un, dos, tres! ¡Estadio!